La gran serie, ahora vamos a bajar a un little world. Empezamos con la primera hecha, tacón, punta, cha-cha-cha, tacón, punta, cha-cha-cha. Paso, pie, un cuarto, cha-cha en tus lados, o cambio de peso, o esto es de. Paso, media, vuelta y otra. Empezamos con la primera hecha, tacón, punto, cha-cha-cha, tacón, punto, cha-cha-cha. Un, dos, tres, puntamos, pa, vuelve a la hecha. Talón, punta, cha-cha-cha. Talón, punta, cha-cha-cha. Paso, cuarto, cha-cha-cha cruzado, con medio de peso, o esto es de. Paso mediano, vuelve, también es un chancha con el foco, atrás, paso un cuarto, point, wave, por delante, al lado, atrás, y un, dos, tres, juntamos, pa, por el alto. Vamos a hacer la pared con un desgracia, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para volver a empezar. En la cuarta pared hay un disparo en el campo 16. Empezaremos la pared de la cara 9 y la de la izquierda de la cara 6. Empezamos con la primera derecha. Talón, punta, cha cha cha. Talón, punta, cha cha cha. Paso, cuarto, cha cha cruzado. Vamos a cambiar el peso. Dos, dos, tres. Aquí hay un disparo para volver a empezar. Así ya, un disparo para volver a empezar. Ahora, un disparo en inglés. raitar Olvante, tija, 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 tija. Hable, tija, tija. Hable, tija, tija, tija. Fut noble, ten主, ten主. Continúa, avión entre tres. Esaiez con la vuelta. Palomba, la sangre. Ahoy,ึ Morić, caza. Esaiez con la r traveleden un salto. Dijówarca��고. La emptyet en el largo de la luna. 3 4 4 3 4 5 6 6 6 7 11 12 12 12 13 12 13 14 4...4...4...5...4...7...7...7...7...8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a start again. This is a start of the start in the forward count 16. When you are looking at 9th of drop and we start the dance at 6th of drop, step right, move forward, touch back, chaffer, forward, move forward, touch back, chaffer, forward, and forward, work on the left, cross, chaffer, side forward, recover, close the step, here we start and start again.